Córtame las venas con el filo de tu lengua y luego escúpeme un te quiero Mientras desangro en tus piernas, ver en que nos convertimos me espanta Pero luego te disculpas, te desvistes y me encanta Quiero que me quieras como yo te quiero a ti Que me des unos segundos de este o el próximo fin Si me muero que te afecte y vayas a mi funeral Si no puedes asistir lo trataré de reagendar He perdido tanto en ti el dinero y la mirada Dos tercios del corazón creyendo tus pendejadas Que me amas y lo dices aunque no te creo en nada Prefiero mentirme que mostrarte mis cortadas Discutiendo en la cama con la ropa en el suelo Me dueles tanto, tanto amor, odio buscarte tanto amor Me odio por decirlo pero Fuck Aún así te quiero Te odio, te odio, te odio, te odio Tiene frío el corazón pero las piernas muy calientes Niña de papá busca el cariño que nadie le pudo dar Nena te lo doy si me dejas de lastimar Dice Andrés perdón te juro que voy a cambiar Mira algo sonó, tiene otro celular He perdido tanto en ti el dinero y la mirada Dos tercios del corazón creyendo tus pendejadas Que me amas y lo dices aunque no te creo en nada Prefiero mentirme que mostrarte mis cortadas Discutiendo en la cama con la ropa en el suelo Me dueles tanto, tanto amor, odio buscarte tanto amor Me odio por decirlo pero Aún así te quiero Aún así te quiero Aún así te quiero